¡Hola amigos de Bandai Namco! Hoy les enseñaremos cómo utilizar Ultimate Units en Super Dragon Ball Heroes World Mission. Estas consisten en cartas que permiten a otros personajes unirse y realizar habilidades especiales. Se activarán automáticamente siempre y cuando tengas las unidades apropiadas y suficiente energía heroica. Por ejemplo, con Seno Gohan, si tienes a Seno Goku y a Seno Goten en tu equipo, podrás activar la habilidad Limit Breaker una vez que alcances 3 niveles de energía heroica. Recuerda que obtienes 1 nivel de energía por cada 3000 de poder. ¡Suscríbete al canal! Una vez que tengas suficiente energía heroica, la oportunidad de activar tu Ultimate Unit se presentará en el siguiente round. Reúne las unidades adecuadas e invierte la energía heroica necesaria. Considera que los efectos de las Ultimate Units varían, desde nuevos ataques especiales hasta ataques en equipo. Convoca a una gran variedad de personajes y activa diferentes unidades. Recuerda que Super Dragon Ball Heroes World Mission ya está disponible para Switch y Steam. ¡Nos vemos! ¡Yelido! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!